¿Qué es la violencia entre los niños y los niños? ¿Qué es la violencia entre los niños y los niños y su tiempo libre para que los padres puedan estar seguros de dónde están sus hijos? Y es necesario una actitud nueva. Yo me siento orgullosa de ser bogotana y por lo tanto quiero que mi localidad empiece el cambio para que Bogotá sea mejor cada día. Yo me siento orgullosa de ser bogotana y por lo tanto quiero que mi localidad empiece el cambio para que Bogotá sea mejor cada día.